Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos trago sin pero solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a hacerme a Me dijo, que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa ¿Quién te va, mija? ¿Y por la WP, viejo? Así nomás copa Pedro, puro es la banda armada A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compa ni se la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Son cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron Ay, ale gusto Y a mí me gusta Y a mí me gusta Lo que me enamoraron Adiós Y a mí me enamoraron Busca Y a mí me enamoraron 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 Y al respecto Miras con tanta dulzura, hermosa criatura, tú mi bello ángel que cayó del cielo Soy un simple pobre diablo que corrió con suerte que logro obtenerte por obra divina Y es que en cada esquina te busqué Solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona Por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de ese mundo con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti Viniste a reconformarme, a rehabilitarme tú, mi bello ángel, yo estaba perdido Siento que después de ti yo soy otra persona, ya no me conozco qué pasó conmigo Por eso te digo que tú Solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona Por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de ese mundo con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti Solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona Por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de ese mundo con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti Entre el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.